Estamos ahora a punto de iniciar este proceso electoral. Estamos llevando a cabo un sistema de simpatizantes de nuestro partido a nivel estatal. A toda esa gente nosotros queremos comunicarle que estaremos trabajando en próximas fechas con una campaña bien certera de que se va a cumplir, que se van a hacer las cosas. Hace tres años lo hicimos, lo hemos estado haciendo y ahora por supuesto que no será la excepción. Para nosotros es sumamente importante que la gente siga contemplándonos, que siga habiendo en el partido una opción fresca, una opción diferente y que se sumen a un movimiento en donde las mujeres y la juventud tienen un espacio importante para nosotros. ¡Gracias!